¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo quiero tomarme este momento para desearles una feliz Navidad a cada uno de ustedes Espero de todo corazón que sea un grato instante para poder compartir con sus familias Para pedir disculpas y perdonar Que sea una fecha para reflexionar Y por sobre todo, que nunca olvidemos el verdadero significado de la Navidad Esto no se trata del viejito bascuero No se trata de los regalos materiales Se trata del nacimiento de Jesús Regalar amor y compartir en familia Oye pedazo de mierda a mi no me vengas con ese discursito para ganarte a la gente Ey por favor chaquetero para Lo hago porque me nace y porque ellos son importantes para mi Me da lo mismo si estos pelotudos son importantes para vos Estas fechas me chupan un huevo Está bien entiendo pero al menos por esta vez te pediré que no seas un grinch Ah lo que faltaba ahora este estiércol comparándome con un grinch En serio por favor Aunque sea por hoy no peleemos A pesar de todo lo que me ha molestado durante todo este tiempo Igual te he tomado cariño Ey no te pongas trolazo tampoco Ya está bien solo por hoy Con esa cara de cordero desgollado convences a cualquiera Gracias de verdad Continuando con lo que les decía Aparte de desearles una feliz navidad También quiero desearles un muy pero muy feliz año nuevo Ojalá que este año 2015 sea mucho mejor para todos Y que lo malo quede atrás Si vas a beber pasa las llaves Pasa el auto Y pasa a tu casa con carrete Nah en serio para que evitemos accidentes y tragedias Pásenla muy bien chicos Y por mi parte vuelvo el primer domingo de enero Con el primer capítulo del año 2015 De Leon Man dice Muchas gracias de todo corazón Por todo el cariño y apoyo durante este poco tiempo que llevo De verdad muchas gracias Prometo volver con más fuerza que nunca No con falta fuerza llamón que después te cagas Oye aprovechando que estás aquí Y con respecto al concurso de la semana pasada En donde se sortearía una limpieza dental Cortesía de la clínica Inmunosalud Aquela respondían que sí Que el chaquetero tuviera su propia sección en este canal La persona ganadora fue Lo diré al final del video Y después dicen que el troll soy yo Dime de una vez si voy a tener mi propia sección en este canal Ey relax No te sulfures Eso ya viene Quiero enviarle un grato saludo a Álvaro Lépez En redes sociales Los links van a estar como siempre en la descripción de este video Y si es primera vez que ves a este naricón Recuerda que subo videos todos los domingos Todos los domingos Wow Veo que te lo aprendiste Nada mal Así me ahorra darme ese discurso Y bueno lo prometido es deuda La persona ganadora de la limpieza dental fue Nadie Como nadie pelotudo que estás hablando Como lo oyes nadie votó que sí La misma gente te troleó esta vez Así que no tendrás sección Dime que se siente Que hijos de puta que son Y bueno amigos Eso ha sido todo el video por hoy Nos vemos en 2015 YEEHA SHOW